Eh, buenas a todos chavales, aquí os traigo un nuevo vídeo y bueno chavales, estamos aquí de nuevo en 6 de go y pues ya partida empezada voy a intentar hacer lo que se pueda lo que se pueda vale, lo que se pueda vale, eh pues éste lo desilenciamos, nada más vale, ahí va a aparecer uno vale, fuera por allí vale, ¿cuánto le he hecho? ah, no le he to... ¿cómo? que no le he tocado vale, fuera vale, eh, estoy muy tocado por culpa de un compañero se ha puesto en todo el medio vale, 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 vale van por la séptima arma vale, fuera fuera vale, fuera fuera vale, vale, asómate, asómate venga, recarga vale, recarga recarga, recarga uff, ¿cuánto le he hecho? 21 en 1 21 en 1 21 en 1 muy poco, muy poco le he hecho muy poco le he hecho al final vale, fuera he hecho muy poco al final vale, fuera vale, eh, me he metido por aquí para simplemente venirme por aquí vale vale, vale, vale me he hecho a 3 o 4 en un momento, eh me he hecho a 3 o 4 en un momento es decir, eh, muy buena racha esta muy buena buenas bajitas vale vale eh, vale, vale vale, chavales, un momento, vale vale, un momento y ahí un momento, chavales ya ya joder, tío joder venga ya, tío venga ya no, no me puedo creer yo no me puedo creer que, eh ese tío, vale ese tío está ahí campeando no se va a quitar de ahí, ¿no? ¿por qué dais o no? pues toma pues tú te la llevas y ya está tú te la llevas y ya está no hay más complicación tío no, hay más complicación hay un nota, creo no paso de la puta vale, fuera eh que me 26 pero como me da 26 en 1 y me mata es imposible es imposible vale madre mía, tío 82 en 3 y no lo mato 82 en 3 y no lo mato que mía me cago en Tommy no, no, no diga no se dicen palabrotas se dicen palabrotas vale, fuera vale, fuera vale, fuera vale, está muy tocado vale, fuera está muy tocado fuera no sé ahora eh quién estará más vale, fuera vale, vale, vale no me he llegado a poner primero pero vamos eh si me ha tocado uno más me pongo primero si me ha tocado uno más me pongo primero vale primero me pongo primero vale vale me cago en todo tu cacha tío me cago en todo tu cacha me cago en todo tu cacha vale, fuera venga uno uno por aquí venga uno por aquí vale, fuera otra vez venga de nuevo vale otra vez de nuevo venga venga otro ¿dónde? ¿dónde? vale fuera vais los quería cuchillar tío los quería venga ya tío quedamos un segundo y bueno se va aquí os voy a dejar el vídeo de ahí si dadle y comité y se agradece y suscribiros para más vídeos y yo te contra esta global offensive y bueno hasta el siguiente vídeo adiós chau chau